Hola a todos, espero que se encuentren muy bien. Me presento, soy Esquivel Santana Christian y el tema de hoy será la emulación. Para ello comenzamos dando una introducción, una pequeña definición a la emulación. Entendemos que es un método que permite a una plataforma host ejecutar software o utilizar hardware periférico que fue diseñado para otro sistema. A continuación también traigo la definición o el concepto de otro término que es la simulación, en donde es un proyecto de desarrollo de un modelo ideal de un sistema con el fin de analizar su comportamiento cuando se expone a ciertas condiciones. Ese concepto lo traigo porque a menudo se presa a la confusión entre simulación y emulación. Y es normal porque si le presentaras esas definiciones a una persona que no es del sector, no es del área, posiblemente se confunda y piense que son exactamente lo mismo. Es por eso que a continuación traigo un pequeño ejemplo que normalmente sirve para despejar un poco las dudas. En el caso de la emulación, el más conocido y el más popular, se podría decir, son los emuladores de las consolas de videojuegos. En este caso, lo que está haciendo el emulador es que nuestra computadora o nuestro dispositivo móvil, que incluso ya hay emuladores para dispositivos móviles, se comportarán como una consola de videojuegos y funcionarán tal cual era la consola. Tendrá el mismo funcionamiento y hará exactamente lo mismo, incluso si es un emulador totalmente apegado al real, tendrá los mismos errores. Y claro, eso se puede solucionar incluso al momento de realizar el emulador. Y en cambio, en los simuladores, de los más conocidos son simuladores de conducción, en este caso el del ejemplo es de aviación, en donde es un software, totalmente es un software en donde imitaremos la realidad, imitaremos cómo funciona un avión, incluso podríamos conectarle periféricos para hacerlo todavía más apegado a la realidad, como por ejemplo un volante, un asiento que simule las turbulencias, y todo esto con el fin de imitar lo que hace un avión, ver cómo es que vuela, cómo funciona si yo muevo el volante a la izquierda, a la derecha. Por lo tanto, podríamos decir que la diferencia es que un emulador va a imitar el comportamiento de un sistema, de otra computadora, de otro dispositivo, mientras que el simulador es la representación de un modelo abstracto, es un modelo abstracto de la realidad. Por lo que no podríamos decir cuál es mejor y cuál es peor, porque los dos funcionan en lo que es su propósito, los dos hacen bien a lo que son destinados. Y en cuanto a cuál es más fácil de implementar, ninguno, los dos tienen su propia complicación. A lo largo de la presentación veremos los problemas que tiene la emulación y lo difícil que es hacer un emulador que funcione al 100%, y la simulación, además de todo el software, toda la programación que está detrás de ello, son cálculos, son muchas variables, retomando lo del avión, tendríamos que tener en cuenta el peso de un avión, la aerodinámica que pueda tener un avión, cómo es que se mueve, todos los mecanismos que tienen para hacerlo lo más cercano a la realidad. Y lo más difícil es que en nuestro mundo todo es aleatorio, tenemos muchas variables aleatorias, por lo que hacer una simulación totalmente apegada a la realidad es prácticamente imposible. Ahora bien, ya dijimos que la emulación es imitar un sistema, una arquitectura, en nuestro propio computador o dispositivo. Ya hemos visto que el núcleo de una computadora es la CPU, por lo tanto si queremos emular una arquitectura, el CPU de esa arquitectura también será el núcleo de nuestra emulación. Esto significa que es demasiado importante realizar una buena emulación del CPU, de cómo se comporta y de cómo es su funcionamiento para obtener el mejor rendimiento posible, ya que una emulación es donde la mayor potencia o la mayor energía centrada será en un CPU. Ahora bien, habíamos dicho también que las computadoras de hoy en día están basadas en la arquitectura von Neumann, por lo que la emulación tendrá que centrarse en la forma que opera el tipo de la arquitectura, ver cómo se comporta y ver cómo se comunica, y bueno, más adelante estaremos hablando mejor de todo esto. Empecemos con lo importante, el CPU. La forma más sencilla de emular el CPU es mediante la conocida intérprete. El intérprete se encarga de leer un byte o bytes, dependiendo de la instrucción. Eso quiere decir que estará leyendo y haciendo la traducción, instrucción por instrucción por instrucción. Una forma muy sencilla es la que tengo aquí a la izquierda, de implementarlo. Es como si se tratara de un switch case, en donde dependiendo el tipo de instrucción, el tipo de cadena de bytes que se nos asigne, entrará en un caso y realizará la instrucción y se regresará. Leerá el siguiente caso y donde entre en el siguiente caso lo realizará. Y de esta forma es como se está haciendo la traducción. ¿Cuál es el mayor problema de esto? Que normalmente las emulaciones son de muchas instrucciones y por lo tanto esto nos puede traer problemas de tiempo. De tiempo y significa que nuestro emulador será muy lento, además de que tendrá una sobrecarga de instrucciones, empezará a tener baja latencia, dejará de responder nuestro emulador porque sigue traduciendo instrucciones pasadas y se quedará congelado y será totalmente inservible en el emulador y será cuando definitivamente nos sirva. Por lo tanto, tenemos el segundo método que se llama traducción binaria. Esta es la forma más utilizada, sobre todo la segunda porque la traducción binaria se divide en dos y esta se tratará de evitar todos los problemas que tiene el intérprete porque su tarea principal es evitar la sobrecarga que sucedió en el método pasado y por lo tanto facilitará el proceso de traducción y podemos detener la emulación en cualquier momento. Por lo tanto, empezamos con la primera, la traducción binaria estática. ¿Qué es la traducción binaria estática? Ok, este tipo de traducción recibe su nombre porque antes de que empiece el emulador se va a encargar de traducir absolutamente todas las instrucciones y ya no realizará ninguna otra traducción. ¿Cuál es el problema? Que si es una arquitectura emular que tenga demasiadas instrucciones, es prácticamente imposible hacerlo ya que al hacer tantas instrucciones no sabemos qué puede hacer el usuario que genere incluso otras nuevas instrucciones y sería un proceso demasiado tardado por lo tanto no es óptimo y incluso saldría peor que el intérprete porque ese ni siquiera se podría implementar en algún emulador. Por lo tanto, tenemos el siguiente que es la traducción binaria dinámica. Esto es más apropiado de lo que habíamos dicho. Esto incluso nos permitiría detener la emulación en cualquier momento. ¿Por qué? ¿Cómo es que funciona? La traducción binaria dinámica se va a encargar de obtener bloques de instrucciones. Entonces, esos bloques los empezará a traducir. Y esas traducciones se realizarán conforme se vaya necesitando la emulación. Supongamos que el usuario hace alguna instrucción. Ah, pues está destinado a un bloque, lo va a traducir, pero no realizó la otra. Entonces, ese bloque se va a quedar ahí, sin traducir. ¿Qué sucede que quiero regresarme? Bueno, una vez traducido un bloque, se va a ir a una memoria caché. Algo como lo que funciona en los CPUs que tienen su memoria caché para poder comunicarse de forma rápida. Algo así. En ese memoria caché, lo que hará es que al tener ya la traducción de las instrucciones, si se vuelve a ocupar la instrucción, ya no hará esta traducción. Simplemente ya están traducidas y se vuelven a implementar las instrucciones ya traducidas. Y eso significa que nos sofrirá muchísimo tiempo. Será más óptimo el emulador. El emulador funcionará en cualquier momento y gracias a esto es que se podrá permitir el pausar el emulador, como había dicho. Si de repente no quiero hacer nada, no va a traducir nada, mi emulador no se va a desgastar, no va a desgastar haciendo traducciones innecesarias. Y si quiero retroceder, ya tiene todo traducido y todo funcionará a la perfección. Ahora bien, hemos dicho que el mayor problema es la traducción. ¿Qué arquitectura podría ser mejor para emular o más fácil? En este caso sería la RISC. Porque como recordaremos, la RISC tiene un set de instrucciones más pequeño a comparación del SISC. Lo cual esto llevaría a que la traducción sea muchísimo más rápida. Incluso podríamos implementar en este caso ahora sí la estática. Y no habría ningún problema. En cambio con la SISC, sí o sí tendríamos que ocupar la traducción binaria dinámica. Incluso con un RISC, si ocupáramos la dinámica, funcionaría muchísimo mejor. Esto porque al ser, como dije antes, un set reducido de instrucciones, es más estable llevar la emulación. No va a tener algún uso inesperado en cuanto a instrucciones o algo así. Todo será muchísimo más controlado. Ahora, habíamos dicho que el CPU es el núcleo de la emulación. Pero sin embargo, no significa que sea todo. En este caso debemos de considerar el chipset. El chipset es todos los chips que se encuentran en... Se extiende a todos los componentes de la placa base. Y esto hará que se logre la comunicación entre la CPU y los componentes de la misma placa base. Ahora bien, más adelante enseñaré un pequeño modelo, pero para empezar con la introducción, el chipset se divide en dos. El North Bridge y South Bridge. El North Bridge es el que se va a conectar directamente con la CPU y se va a conectar con los componentes de mayor velocidad. En ejemplo, la memoria RAM. También veremos en el esquema a continuación, pero me parece que se conecta con el chip de los gráficos. Eso significa que cuando sentimos que nuestra computadora se calienta en alguna zona, probablemente sea de esta zona norte porque es la que más potencia ocupa y es la que necesita mejor refrigeración. En cambio, la parte sur se encarga de los componentes de baja velocidad, como puede ser el disco duro y los dispositivos de entrada y salida, ya me dice USB, los periféricos, entre otros. Aquí podemos ver más claro, en este esquema, como podemos ver está la memoria RAM, tenemos las tarjetas de video, las tarjetas gráficas y las del Ethernet. Y en cambio, en la parte sur, tenemos más buses y aquí podemos ver los dispositivos de entrada y salida. Teclado, el mouse, el USB, audio, como pueden ser unos audífonos. Y como habíamos visto también en clase, los discos duros también son de baja velocidad. Por lo tanto, en esta parte no va a ocuparse un gran rendimiento, nunca vamos a tener que tener problemas de temperatura o algo así, porque no nos traerá ningún problema en cuanto a poder de nuestra computadora. Ahora bien, todo esto solo trae más complicaciones en nuestro emulador. Si me fuera específicamente a cada uno, nunca acabaríamos, porque cada uno tiene su distinta forma de emular, su distinta forma de hacer que coincide con la realidad. Y muchas veces esto trae demasiados problemas. Pero a grandes rasgos, abarcando absolutamente todas estas partes que mencioné, como la tarjeta de Ethernet, la RAM, la tarjeta de video, el disco duro y los dispositivos, se resume en estas puestas. La independencia de los componentes. Todos esos componentes están trabajando a su modo, pero están interconectados y hacen que funcionen entre sí. Por lo tanto, es un problema en la emulación. Y es aquí en donde, en nuestros tiempos, es más fácil llevar a cabo la emulación. Porque al tener CPU con distintos multiprocesadores, podremos llevar a cabo esta independencia de forma más fácil, en donde cada proceso sea la emulación de cada una de estas partes, y logremos esta interconexión, y hagamos que sea muchísimo más efectivo y fluido nuestro emulador. Por otro lado, tenemos las interrupciones. Cada dispositivo tiene sus propias interrupciones, y cada arquitectura definitivamente tiene sus interrupciones. Por lo que es un problema al llegar a emular. Tenemos que identificar bien cuál es la arquitectura, qué es el dispositivo que queremos emular, y a partir de éste, llegar y empezar a implementar las emulaciones. De no ser así, muy probablemente empecemos a tener demasiados errores de ejecución. La sincronización de tiempos, bueno, hemos visto en la estructura y programación de computadoras, de los ciclos de reloj, el pipeline, y cada uno de estos funciona a distintos tipos, a distintos tipos de frecuencia, y eso también se tiene que emular, porque de fallar con algún tipo de frecuencia, va a empezar a producir baja latencia, o va a empezar a producir que se adelanta a lo mejor, o que empieza a beber ese tipo de desincronización, y empieza a alentar a nuestro emulador. Otro caso son los controladores. El chipset, sobre todo en la parte sur, donde tenemos nuestros dispositivos de entrada y salida, hemos visto en nuestra computadora, incluso en nuestra propia computadora, sin tener que emular nada, que a menudo tenemos problemas de controladores, que es nuestro controlador de audio, que es el controlador del micrófono, que es el del teclado, que es el del mouse, y debemos de estar actualizándolos, y tener con la versión compatible, y que esto no afecta, posiblemente un controlador de mi teclado, ya afectó al del audio, y posiblemente cuando corrija el del audio, ahora estará fallando el del mouse, bueno, al fin y al cabo es un efecto dominó. Lo mismo pasa con los emuladores, debemos de encontrar la documentación, de la arquitectura que queremos, para verificar que estemos implementando, los controladores adecuados. De esta forma, va a funcionar bien este emulador, y si no, y se hace caso omiso, pues una vez más, empezarán con fallos de incompatibilidad, y nuestro emulador no funcionará. Y este de plataformas cerradas, más que nada es en cuestión de videojuegos, se logra ver más en emuladores de videojuegos, en donde es parecido a los controladores, ya que normalmente las tarjetas gráficas, y las de sonido que tienen nuestras consolas, están optimizadas para nuestras propias consolas, para nuestro funcionamiento. Esto es propiedad privada. Por lo tanto, tenemos que ver la forma, de lograr hacer esto, para que funcione, nuestro emulador de videojuegos. Por ejemplo, es como cuando, normalmente un ejemplo, en un emulador de Playstation, tenemos que descargar, aparte del emulador, que el BIOS, del Playstation, y encima, muchas veces tenemos que descargar, bastantes, otras carpetas de información, que todo esto es para que, funcione con la documentación adecuada, de nuestro emulador de Playstation, incluso tenemos cosas como, el acceso a, a discos pirata, a descargar videojuegos pirata, e incluso, hay propia documentación, que viene, por lo general, en estas BIOS, que hacen que, en nuestra carpetita, que se llama BIOS, que viene para que, pueda aceptar, estos archivos, que, que obviamente no son originales, y pueda funcionar con la consola, con nuestro emulador, de nuestra consola, por lo tanto, también tenemos que, ver que todo esto, esté en regla, buscar documentación, y, eso es muy difícil, porque muchas veces, como dije antes, es algo privado, es algo de la propia empresa, de videojuegos, por lo tanto, eso es un gran problema, al momento de, realizar la emulación, ok, ahora bien, tenemos el concepto, de virtualización, el cual es, un poquito más, profundo, no lo incluí, con el de simulación, porque el de simulación, todavía, se escucha un poco más, es un poco más popular, que el de virtualización, por lo tanto, este lo dejé un poco, ya al final, ya una vez viendo, y entendido, como es la emulación, supongamos que tengo mi, que hago mi partición, de mi disco duro, y tengo Linux, podría alguien pensar, que estoy emulando, o algo, ya que tengo Linux, en mi computadora, que es de Windows, pues no, la gran diferencia, de la virtualización, a la emulación, es que la virtualización, solo se va a permitir, siempre y cuando, existe una compatibilidad, entre las arquitecturas, como Linux, y Windows, pueden estar, en la misma arquitectura, yo puedo tener, incluso un Windows, en un sistema operativo Linux, y viceversa, esto se debe, porque no, no hará ninguna traducción, al ser la misma arquitectura, funcionará, prácticamente, de forma nativa, no se está haciendo, ninguna traducción, en cambio, una emulación, si hace una traducción, porque, por lo general, se ocupa, cuando son arquitecturas, que no son compatibles, evidentemente, una computadora RISC, no va a funcionar, en una SISC, y para eso, tendría que, traducir, las instrucciones, de mi RISC, a la SISC, o por ejemplo, volviendo al tema, de los videojuegos, obviamente, no es lo mismo, un Playstation 1, a la computadora, que estoy ocupando, ahora mismo, por lo tanto, tendría que hacer, la traducción, de las instrucciones, que tiene el Playstation, a la traducción, para que pueda funcionar, en los componentes, de mi computadora, y se pueda implementar, de forma eficiente, por lo tanto, es la mayor diferencia, la virtualización, solo con arquitecturas, compatibles, y la emulación, se puede hacer, con cualquier tipo, de arquitectura, la diferencia, es que la emulación, tendrá que hacer, esa traducción, y la virtualización, no tendrá que hacer nada, funcionará, a la perfección, por lo tanto, como conclusión, dejo que, la emulación, es una herramienta, muy poderosa, es algo, demasiado útil, y, y algo que, en el aspecto, popular, de la sociedad, ha sido muy ocupado, en el aspecto, de los videojuegos, y de cierta forma, es algo, bonito, de ver, el aspecto, en pensar, que se pueden, preservar, distintas, arquitecturas, y, y estar permitiendo, que a pesar, del paso, de los años, y que existan, nuevas tecnologías, la emulación, nos permite ver, como ha sido, la evolución, de, de, la computación, en general, y, solo nosotros, podremos saber, que tanto queremos, que se preserven, esas tecnologías, en el momento, en que notemos, que ya no es, ya no es compatible, o simplemente, deje de funcionar, será cuando pase, el olvido, como hemos visto, en muchas computadoras, que, era, una compatibilidad, cero, era muy nula, era muy difícil, de implementar, y por lo tanto, se queda en el olvido, y por lo tanto, la emulación, preserva, aquellas tecnologías, que consideramos, que siguen siendo, muy buenas, y hasta cierto punto, útiles, y siguen cumpliendo, su propósito, en nuestros días, entonces, con esta pequeña conclusión, y este, esta pequeña idea, es que, finalizaría la exposición, espero que les haya gustado, y, nos vemos.